Bueno, vamos a escuchar a Miguel Herrera, hoy en una conferencia de prensa, habla el entrenador del América previo a la gran final. Al 90, al 95 ya estás regalando. Entonces, ellos hoy entrenaron muy bien, las molestias han disminuido bastante, pero mientras no me digan que están al 100, no voy a tomar en cuenta a un jugador, ¿no? Para iniciar. No te puedes regalar en 90 minutos porque se te acabó el torneo. Entonces, me parece que ya no hay vuelta de hoja, ya no hay más partidos, es el último el día de mañana y saldremos a matarnos para conseguir el objetivo, ¿no? La única diferencia es que visualiza un gol que abra a cualquiera de los dos equipos, ¿no? Que abra el partido y que lo ponga a tratar de ser mucho más espectacular. América tiene la obligación, no hay necesidad, es obligación. Más allá de lo que digan que Cruz Azul tiene muchos años sin ser campeón y ellos, América es el obligado siempre a buscar el título, ¿no? No se habla de que arranca un torneo y obligan a la América a ser campeón. Tus aficiones, tu directiva, el equipo que conformas, la exigencia que tiene este plantel, este club. Entonces, a lo mejor si no estuviera con América, estuviera con cualquier otro equipo, sí podría jugar con la necesidad del rival, la desesperación de ellos, pero hoy no. Hoy América tiene que salir a buscar el campeonato. Bueno, Miguel Herrera, hablando de la obligación que tiene la América de ganar el campeonato. Profe, ¿usted quería preguntar algo? Sí, que ayer, por ejemplo, vimos al maestro Reynoso, le vimos muy bien, siempre ha sido muy fuerte, y él decía lo mismo, nos explicaba de ese americanismo, de que iban a ganar mañana, que lo van a buscar, que le gusta la idea de Miguel, y lo vimos bien. ¿Qué opino de eso? La América está obligada a ganar, pese a lo que sea. O sea, ¿está más obligado la América a ganar que Cruz Azul? No, yo creo que sí. No, Cruz Azul, después de 21 años, ¿es grande o no es grande? No, no sé. ¿Un título en 37 años te parece grande? ¿Es grande o no es grande? Es el campeón de la frecuencia de títulos, no solamente es la popularidad. Sí, yo, bueno, es la discusión que tenemos siempre. Pero un título en 37 años. Para mí sí lo es. Si fuera un grande sería la América. Si tú tienes uno, 37, y tiene 21 años de no ganar un título, está más obligado que la América. Perdón. Odiado y amado. Y el odiado y amado está obligado a ser líder, a ganar todos sus partidos, a gustar, a ganar y golear. Y ya me acordé cuando Jared le responde esto a Ángel García Torraño, ¿eh? ¿Por qué es la América? Sí, Jared. Y el otro porque es Cruz Azul, fue líder, ganó la Copa, terminó invicto en casa, a la mejor defensiva, está obligado a ser campeón. Ahora, aquí no. ¿Qué está obligado el Tigres que tiene mejor plantel que América, entonces? Es un gran fracaso. Es un campeón también. Muy pequeño regional. A gustar, golear y ganar, ¿verdad? También. ¿Y? No, ¿y sabes cuál es el problema, Jared? Que esas obligaciones han aumentado gradualmente en el fútbol mexicano. Antes, a lo mejor había dos, tres, cuatro equipos. Hoy, las nóminas de los equipos se han incrementado. Hemos conocido nuevos millonarios. Los equipos tienen empresas que respaldan a los clubes. Y la realidad es que hoy el fútbol mexicano es mucho más disputado en cuanto a la condición de grandeza. Tienes razón, Jared. No estamos acá para discutir si Cruz Azul es grande o no es grande. Estamos hablando de obligación. Mañana. Mañana, ¿quién tiene más obligación de urgencia? Yo creo que 50-50. Creo que los dos están obligados. Cruz Azul tiene un peso histórico, pero América siempre tiene la obligación. De acuerdo. Tiene más títulos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Es el equipo más exigido o más obligado del fútbol mexicano? ¿Y odiado? No, pero es que a veces independe de la situación. A veces merecerlo porque en ocasiones, en ocasiones se le ha exigido por la historia, pero no por el equipo que tiene, no por el plantel que tiene, porque en otras ocasiones se ha enfrentado a planteles que son mejores que él. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Solamente un torneo. Bueno, es un equipo que tiene mucha publicidad también. Sí, claro. Es que siempre se habla de... Tiene un aparato atrás de ellos que habla, que convierte el equipo en un producto, producto de televisión, producto de mercadotecnia. Pero estoy de acuerdo con Jared, a veces el América vende más humo de lo que en realidad tiene. ¿Sabes quién? No tiene un equipo para ser campeón y avanza, avanza y va. Yo sé que perro no come perro, pero últimamente a los colegas de Televisa o TDN, los he notado más detractores de la América que pro América. ¿Ah, sí? O sea, como más... No, mira, yo estuve ahí muchos años y a mí muchas veces se me criticó por eso. Y llegó un día a hablar, Manolo Lapuento, a un noticiero que conducía yo con Toño y nos dijo que por qué siempre hablábamos en contra de la América. Dijimos, espérame, si no es nuestra obligación. ¿Quién te dijo dónde dice o dónde firmamos una cosa así? Por eso cuando dice David que tiene todo un aparato, yo últimamente los he escuchado más detractores de la América. Más detractores. No, no, por eso. En Pro América, porque tienen esa libertad. Pero yo no hablo de los comentaristas ni de los periodistas. Yo hablo del sistema. El de América tiene un sistema que obviamente está siempre presente en cuanto a su poder televisivo. Es un equipo que representa una empresa de televisión muy fuerte. Con Azteca, cuando estaban ustedes. Sí, pero no tenía la fuerza. Nunca tuvo la fuerza porque... A ver, Álvaro, el Morel y el Veracruz y el Atlas, con todo respeto, son algo pequeñito al lado de la América. Pero ahora con Gustavo Guzmán, ese aparato tiene fuerza. No, no, no. ¿No tiene fuerza? Tú crees, la gran... Es otra mano que me hace la cuna, ¿eh? La gran hazaña de... El gran... El trabajo por el que hay que felicitar a Guzmán, entre comillas, es porque cambió a Cruz Azul por el Atlas. Pues apláudele. Hay que aplaudirle. Imagínate cuánto... Pero, ¿por qué aplaudirle? No, estoy hablando... Ah. Estoy hablando en tanto irónico. Ah, ya. ¿Cuánto rating entregó? Una tontería del tamaño del mundo. Les entregamos a Cruz Azul, que tanto trabajo había costado... ¿Y quién mandó a los firmas a Televisa? Lo regresó, regresó Cruz Azul a Televisa y dijo, venos al Atlas. Hazme favor. Muy inteligente, ¿no? Una visión brillante. Bueno, regresemos a la mesa, señores, a seguir hablando de la final, ¿no? Hablemos de fútbol, que finalmente... Tendieron un bandazo, cambio de frente hasta... Por eso. Ya ves, ¿sabe cómo es Álvaro? No sé para qué lo invitan, ya saben cómo es. Ahí, ahí está, ahí lo tiene cerca, Mario. Para repetir la hazaña en el puerto. Ya saben cómo es, para qué lo invitan. Para qué lo invitan, ¿verdad? A ver, señores, fútbol, fútbol. Profe, mañana veremos un partido espectacular. Sí, sin duda. Profe. Sin duda. Lo mismo nos decía el jueves, profe. A mí me gustó, a mí me gustó. Pero te iba a decir algo. ¿Qué? Para mi compañero Borghetti, que es fanático de la América. Acá la educación. Acá la educación. El jugador de la América desde las divisiones inferiores es exactamente la misma. Eso nos inculcaron. Es decir, ganar contra quien sea. Torneo de los barrios, torneo juvenil, torneo de reservas. Ayer le preguntaba yo al maestro. Este América... Al maestro Reynoso, no al maestro Morales. Al maestro Reynoso, perdón. Correcto. La América siempre, siempre tiene que ganar. Ganar. La exigencia es ganar. Lo único es ganar. Si no, al otro día estás fuera. Coincido. Peláez estuvo fuera. De acuerdo. Tu servidor, yo hasta al otro día, yo perdí, al otro día estaba fuera. Perdí el partido ese, al otro día estaba fuera. O sea, hay un sentido competitivo que tiene el americanista que no tiene otro jugador en el fútbol mexicano. Yo creo que sí. Yo creo que otro equipo lo tiene. Ayer lo está viendo con la cara. Sí, sí. A él le dicen, a mí en Santos o en el Atlas me enseñaron a ganar. Yo lo respeto. Yo tenía que haber jugado en la América siempre, en todos lados. Y lo que él dice. Él tenía que haber jugado en la América siempre. ¿Es verdad? Él lo vivió, a mí no me tocó jugar en América, no lo sé. Pero tú jugaste en otros clubes. Te pregunto. También estamos obligados a ganar. A tope, ¿no? A tope. También. Es que esas cosas y esos cuentos que dicen los americanistas pasan en todos los equipos. Si tú estás en Cruz Azul te dicen lo mismo, estás en Pumas te dicen lo mismo. Porque eres profesional y tienes un nivel, o debes de tenerlo, alto, competitivo. O sea, Chivas tenía la obligación de ganar el Mundial de Clubes. Pero claro. Pero su directiva. Por lo mario de la ilusión. No, de ganarle al Kashima Andlers. Pero su directiva no lo permitió. Por lo mario de la ilusión, la ilusión sí la tenía. Van con esa ilusión. Desde que rueda el balón, un jugador de fútbol tiene que decir, voy a ganarlo todo. De todo el equipo. Punto. O sea, es eso. Tú ya te saliste de lo que estábamos hablando del fútbol mexicano y te fuiste. Dijo la obligación, ¿eh? Estábamos hablando de obligaciones aquí. Sí. ¿No? Hace un año, el año pasado fue América. Antepasado, fueron a hacer el ridículo también. En esas mismas fechas, el clásico régimen. Fueron a hacer. No, no, no. En América hace dos años que fue a Japón. A comer sushi, como decía Vergara. A pelearse entre ellos. A pelearse entre ellos, ¿te acuerdas? Estaba aquí un compañero que ya no está. Ricardo Peláez, ¿sí? No, no, no. Sague. Y él decía, estaban celebrándolos 100 años, que él prefería ganar la Liga que ganar el Mundial de Clubes. Pues eso es lo que... América. Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué representa más? Es que nunca lo han ganado. Representa más ganar el Mundial de Clubes a nivel internacional que ganar la Liga. Pero cuenta que los argentinos... Sí, pero el Mundial de Clubes no lo vamos a ganar, así es que... La Copa Interamericana. Bueno, vamos a ir a la pausa. ¿Entonces qué? ¿No van a ganar? La encuesta de fútbol picante. ¿Quién será el campeón de la apertura 2018? ¡Uy! Cruz Azul por primera vez... Estaba al frente. Ya no. ¡Ah, no! La Cruz Azul. No, no, no. Bueno, regresamos y ponemos a Cruz Azul al frente. Ya cambiaron. A votar, señores. De inmediato. Duró dos segundos. Se puso 52-48. ¡Uy! 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 ¡Uy!